La Cruz Roja salvadoreña y producciones Two Shows anunciaron su alianza con el fin de motivar a las personas a donar sangre. El presidente de Two Shows explicó sobre qué tratará la alianza. En todos los eventos nuestros, las personas que quieran donar sangre, pues van a donar sangre y la Cruz Roja les entrega su boleto gratis. Y no, a partir de ahora, durante todos nuestros eventos, durante todos nuestros eventos, vamos a facilitarle a la Cruz Roja para que cuando lleguen a donar, automáticamente les den su entrada. Lo que nosotros queremos, de verdad, es que en nuestros conciertos, a través de la dinámica, a través del video y todo esto, concienticemos a la gente, no solo de que puedan ir a ver el concierto de gratis, sino que le pierdan un poco de miedo al donar sangre. Por su parte, el presidente de Cruz Roja salvadoreña detalló la participación de la organización en el convenio. Además de estar presente con las coberturas médicas en los eventos en que estaremos ahí presentes, con un punto de control y emergencia que se pueda, que podemos brindar y las facilidades para transportar y lo que sea necesario, primero de auxilio, en todos estos eventos. A partir del mes de agosto, cada evento producido por Two Shows contará con 50 entradas que podrán ser adquiridas a través de donación de sangre. Reportó para la prensagrafica.com, Víctor Sea.